¿Qué nos pasa cuando escuchamos a hermanos decir estas cosas? ¿Qué sentimos? ¿Qué sentimientos nos surgen? ¿Qué te produce? A mí me produce mucha alegría, me produce satisfacción, muchas veces me produce afirmación porque digo, ¡cha, qué cosas buenas le están pasando! Simpatizamos con ellos en las cosas que le están sucediendo. Ahora nos encanta poder tener y vivir una vida de esa manera, siendo agradecidos todo el tiempo. El Señor en su palabra dice que tenemos que dar gracias en todo y por todo, pero nuestra tendencia natural es diferente. Empezamos a mirar o a observar o a enfocarnos en lo que nos pasa o en lo que nos falta. Entonces, empiezan a surgir en nuestra vida esa mirada de ver la mitad del vaso vacío. El vaso está por la mitad, pero nosotros miramos lo que nos falta. Eso va produciendo en nuestra vida ingratitud. ¿Y sabés qué? La ingratitud es el olvido de los favores divinos o de aquellos favores que hemos recibido. Y por ende, o sea, además de eso, cuando empezamos a mirar de esa manera, la ingratitud trae a nuestro corazón dolor, trae sufrimiento, trae quejas, trae murmuración, te cambia el ánimo, es afectado tu espíritu, porque en realidad todo tu ser es cambiado, es transformado, y ya no ves con gratitud lo que está pasando, sino que te vas apoyando en la ingratitud, que es lo contrario. Ahora, la ingratitud es un problema que nos ocurre a todos y que sin querer muchas veces nos convierte en personas arrogantes y egoístas. Ahora, cuando en esta mañana empezamos a leer el Salmo 100, yo te dije que era un Salmo de acción de gracias, ¿no? Y al leer el Salmo, que ahora lo vamos a leer, surgen tres preguntas que son interesantísimas, que en esta mañana me gustaría compartir con ustedes. En primer lugar, dice la Palabra de Dios que es un Salmo que está dirigido a toda la nación. Dice, a todo pueblo, a toda época y a toda cultura, porque dice allí, cantada leyes a Dios habitante de toda la tierra, la primera parte. Después tenés que pensar, ¿de quién habla este Salmo? Bueno, este Salmo habla del Señor Jesús, versículo 1 al 3 y el versículo 5, la respuesta está allí. Este Salmo es un Salmo del Señor. Y en último lugar, ¿de qué forma está hecha? ¿Y de qué forma están hechos los himnos que vamos a compartir cada domingo, aquí con ustedes? Bueno, cada himno tiene una estructura, tiene un estilo específico, es una canción, como muchas les cantamos aquí, tiene siempre una característica que es terminar o hablar del carácter de Dios. Y siempre, o en la mayoría de las veces, específicamente este Salmo, se cantaba cuando se pasaban las ofrendas en las iglesias. Así que, en esta mañana, me gustaría que podamos leer el Salmo 100, versículo 1 al 5, y después poder desarrollar o contrarrestar este tema tan difícil que es la ingratitud. Y que el salmista no pierde tiempo, sino que a través de seis acciones, seis acciones, él nos enseña cómo vencer la ingratitud, o cómo cambiar ese estado de ánimo que nos ha producido el no tener cosas, ver lo que necesito, y que hace algo en nuestra vida que nos afecta. Entonces, él no pierde tiempo y lo relata a través de la palabra de Dios. Dice el Salmo 100, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, él nos hizo y no nosotros mismos, pueblos suyos y ovejas de sus prados. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecí su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Cuando podemos leer este Salmo, surgen varias cosas que reciente conté, pero con frecuencia, anoté algo acá interesante, nos centramos, los creyentes y las personas del mundo también, nos centramos en todas aquellas cosas que deseamos y no tenemos, y nos olvidamos de todo aquello que hemos recibido. Nuestro sentido de gratitud se pierde, y es cambiado por una ambición. Y mi pregunta es la siguiente en esta mañana, ¿te gustaría cambiar ese enfoque? Quizás vos me podés decir, mirá, yo soy un tipo muy agradecido, y amén por eso, porque muchas veces somos agradecidos, pero la gran mayoría de las veces nos convertimos en personas que no tenemos gratitud para con el Señor, y pensamos que todas las cosas que tenemos y hemos logrado, ha sido por nuestro esfuerzo. Y en esta mañana me gustaría a través de este Salmo, que sale de ahí de la palabra de Dios, contarte seis acciones que el salmista nos dice que podemos hacer para contrarrestar la ingratitud. Fíjate, versículo 1, la primera, dice, canten alegres a Dios. Interesante, es de término, y yo, para que te quede claro, lo puse en cada acción, le puse una letra, en este caso va a ser la letra A, para que puedas grabarlo, y cuando te sientas con ingratitud, cuando te sientas desagradecido, bueno, hace esto, lo dice la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, dice que tenemos que alabar al Señor, o alabarle. Ese sería el imperativo, es un verbo, es algo que yo tengo que hacer, es cantar al Señor, dice. Ese término alegre, es interesante porque no aparece en el original, no está en las escrituras, entonces, si tendríamos que describir, qué está diciendo, te está ordenando, o te está invitando, podemos decir también, a que vos cantes al Señor, ¿no? La palabra canten, es interesante también, porque significa gritar, y viene de una palabra hebrea, que significa hacer ruido, o dar un gran sonido, como si fuera de trompeta. Imaginate, si tenemos que hacer esto, cada vez que estamos agradecidos, pegar un alarido, no sé, decir, wow, tremendo, gracias Señor. Bueno, era la idea, ¿no? del salmista de escribir, decirnos que, con emoción, ¿no? con gozo, podamos contar nuestras emociones, ¿no? Ese mirar, y acá hay un ejemplo interesante, no sé si ustedes recuerdan, en segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 16, hay una historia interesante, que Dios, que David y con Dios, David traía el arca de Dios, lo llevaba a su ciudad, y dice que iban tan alegres, ¿no? Porque había ocurrido algo tremendo, ¿no? Entonces volvía a la ciudad de David, volvía el arca, la presencia del Señor, y dice así, que ellos, o David mismo, dice que danzaba con todas sus fuerzas, ¿no? Estaba saltando de alegría, con júbilo, dice, y dice con sonido de trompeta, ¿no? Después conocen la historia, Mical, otra chica, su señora, lo despreció un poco, porque él venía haciendo eso, pero, en realidad, esta alegría, o esta emoción, es similar a lo que hacía David, ¿no? Que estaba tan lleno de Dios, tan contento por lo que había recibido, por lo que tenía, que iba saltando, ¿no? Ahora, el salmista nos dice, o nos está diciendo, que cantemos con emoción a nuestro Dios, ¿no? Que es similar a aquellos fanáticos del deporte, ¿no? Que cuando van a una cancha, cuando van a un estadio, y su equipo hace algo diferente, ¡guau! No hay quien lo pare, se te rompe la garganta, ¿viste? O sea, gritar de esa manera, ¿no? Parece algo loco, ¿no? Pero pensaba, ¿no? Y como una pequeña, reflexión en cuanto a este punto, cuando el Señor te rescate, o resuelva tus situaciones, no te quedes en silencio, ¿no? Alegría, ¿no? Alegría. En primer lugar, cantar al Señor, elevar tu voz en alabanza, así podemos contrarrestar este afán diario de la ingratitud. En segundo lugar, la palabra que aparece en el versículo 2, dice, sirvan al Señor con alegría, otra vez, no solamente hay que adorarle, o alabarle, sino yo coloqué acá la palabra adorarle, porque el servicio, el servicio a Dios, es una adoración también. Y el servir al Señor es una buena señal de que alguien está siendo agradecido, ¿no? Por eso, él decía, con esta invitación, ¿no? Sirvan al Señor, tomate el momento o el tiempo para decidir hacer algo por Dios, ¿no? En este caso, también puedes hacerlo por Dios o puedes hacerlo por los hermanos, ¿no? Porque, al servir a los otros, estamos sirviendo al mismo Señor, ¿no? Y este servicio no tiene que ser motivado por la obligación o por la culpa. No, bueno, ahora tengo que hacer algo por Dios porque recibí este favor de Dios. No, no, no. La Biblia es clara y nos enseña en Colosenses capítulo 3, versículo 23, dice que todo lo que hagamos, dice, tenemos que hacerlo para el Señor y de corazón, ¿no? Y en Efesios capítulo 6, versículo 7, después lo van a tener acá escrito, dice que tenemos que servir al Señor de buena voluntad. O sea, no tiene que ser el servicio hecho por obligación o por culpa, sino de una manera de corazón y de buena voluntad, ¿no? Y es interesante este servicio también a las personas porque cuando uno lo hace con alegría, lo hace de otra manera, ¿no? Hay una una lección grande en Hebreos 13, 17, hablando ya de aquellos líderes, ¿no? Específicamente de los pastores, hay una invitación a que su trabajo o su labor no lo hagan con alegría, dice, y no con queja, ¿viste? O sea, debemos disfrutar aquellos servicios que hacemos al Señor, ¿no? En primer lugar. Y segundo, también tenemos que disfrutar aquello servicio que hacemos a los santos, ¿viste? Dice, dice, segunda de Corintios 9, hablando de cómo tenía que hacer el servicio en cuanto a las ofrendas para algunos hermanos, y, claro, versículo 1, versículo 6, lo vamos a tener allí, hablan de que tiene que ser con alegría, dice, porque dice que Dios ha maldador alegre, importante esto, ¿viste? No dar por obligación, no dar por tristeza, sino, dice que tiene que ser hecho con alegría, ¿no? Entonces, en esta mañana quiero recordar dos cosas, en primer lugar, alabar al Señor, en segundo lugar, adorar al Señor. Versículo 3, cerca allí dice, vengan ante su presencia con regocijo, ¿no? Interesante esto, perdón, yo puse la palabra acá, acercate, acercate, el Señor te está dando una invitación a que vos te acerques, vengan ante su presencia con regocijo. Vos podés traducir esa palabra regocijo en gozo, alegría, estar contento, tiene que ver por ese sentimiento, ¿no? Dios quiere que seamos personas gozosas que se regocijen en su presencia. Y tengo algunas preguntas, ¿no? ¿Eres una persona gozosa? ¿Tu rostro muestra una sonrisa frecuente? ¿Tus ojos reflejan una actitud de gozo interna? Bueno, si no es así, el salmista nos invita en esta mañana a vos que te acerques, ¿viste? Que te acerques a Dios y seguramente el gozo, cuando más cerca estés del Señor, ese gozo va a venir, ¿no? a tu vida. Ahora, dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos que acercarnos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro, ¿no? Dice otro texto, dice en Hebreos capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. El Señor te invita en esta mañana a que vos te puedas acercar, Él no es un Dios que está distante, un Dios que está lejos, un Dios que no te escucha, es un Dios que está cercano y Él te dice acercate, pero vení a mi presencia, ¿no? con regocijo. Muchas veces la mayoría de las veces vamos a la presencia del Señor con queja, dolor, sufrimiento y no está mal, pero qué bueno sería, ¿no? levantarse a la mañana o tener un tiempo con Dios y ir con alegría al Señor y decirle al Señor que te estás gozando por lo que está ocurriendo en tu vida. Entonces, dice la Biblia en Salmo 16, 11 que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, ¿viste? Interesantísimo. Después hay otro texto de Salmo 32, 11 que dice alegraus o justos en Jehová y infinitas versículos, hay varios versículos que nos animan a que podamos ir a la presencia del Señor. Entonces, te dije en primer lugar a la vale, en segundo lugar adorale, en tercer lugar te dije acercate y si estás lejos es el momento para acercarse al Señor, ¿no? cuarto lugar dice o cuarta acción que el salmista nos enseña reconozcan que el Señor es Dios dice versículo 3 y acá puse la palabra admitir porque muchas veces nos cuesta a nosotros reconocer, reconocer quiénes somos, reconocer lo que tenemos, reconocer cómo vivimos, pero acá resalta el que podamos reconocer a Dios, y es interesante esa palabra dice allí la palabra Yadán en hebreo se utiliza como referencia a una persona en particular y tiene un amplio tiene varios mensajes pero uno de los principales es que denota un conocimiento personal por la experiencia que yo tengo con Dios no es un conocimiento a la ligera para que te quede claro nuestro conocimiento el conocimiento de Dios debe ser algo personal y basado en la experiencia es algo que yo vivo a diario entonces no va por conocer más de la palabra porque vos podés conocer muchas palabras pero no podés experimentar por ejemplo un tiempo de comunión con él a solas y quizás lees mucho pero no disfrutás de estar con Dios hablando con él no podés experimentar muchas veces la provisión pensaba en tiempos de necesidad cuando te llega una provisión y que quizás la pasás por alto no te das cuenta y esto te lo mandó el Señor y esas son experiencias entonces te dice che admitan reconozcan que él es Dios esa palabra Dios es tremendo enfatiza la grandeza de Dios es el Elohim es la deidad del verdadero existente o sea que no hay otro como él es único y es interesante en la Biblia como David después lo pueden buscar en Primera de Cónicas 28.9 David alentaba a su hijo a que pueda reconocer a Dios y él le dijo hijo mío reconoce al Dios de tu padre dice y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario un papá enseñándole a su hijo que reconozca a Dios después más adelante en Proverbios capítulo 3 si no me equivoco versículo 6 Salomón le va a decir a su hijo reconocelo en todos sus caminos hablándole de Dios entonces que tremenda enseñanza es esta como padre que puedo ser en el futuro o soy ahora poder transmitirle que mis hijos reconozcan al Dios que yo creo y que lo vean como yo lo veo pero en realidad tiene que ser una experiencia de él pero yo tengo el deber de mostrárselo contárselo vivirlo para que él pueda admitirlo en su vida también acá hay dos implicaciones interesantes número uno la soberanía de Dios está por encima de todos nosotros él es el ojín él es el grande él es el único el verdadero y cuando puse yo cuando nos damos cuenta de quién es él y los que somos nosotros la perspectiva cambia empezamos a ver la vida de otra manera porque entiendo quién es él y comprendo quién soy yo y en segundo lugar déjame decirte que Dios no es solamente el gobernador del universo que domina las galaxias y las fuerzas naturales él es mi Dios soberano también y pensaba recién cómo uno tiene que seguir aprendiendo del Señor y este aprendizaje se hace con la experiencia viviendo un día a la vez cosas con él más allá del conocimiento teológico en tercer lugar en quinto lugar perdón dice entren por sus puertas con acción de gracias y allá puse la palabra agradecele te dije recién varias bueno la quinta agradecele o sea ¿de qué significaban esas puertas? bueno esas puertas pueden referirse según dicen los diccionarios y algunos comentarios a alguna fortaleza de un gobernante ¿no? donde allí se decidían los juicios y se concedían favores si es así la invitación sería la siguiente era entrar a un lugar con alabanza y agradecimiento en vez de buscar el favor del gobernante ¿no? y en segundo lugar puede referirse al templo el lugar donde el pueblo de Dios se acercaba al Señor ¿no? porque el templo tenía puertas y atrios ¿no? tremenda esta enseñanza de las puertas ¿no? que uno tiene que entrar pero con una actitud dice de agradecimiento yo noté yo noté acá unas cosas en cuanto a Cristo Jesús fue el que satisfizo todos los requisitos de los rituales en el templo ¿no? no tengo que buscar ya un lugar donde adorar porque nosotros no vamos al templo ¿no? adoramos en espíritu y en verdad y en verdad dice Juan capítulo 4 versículo 23 entonces ¿cómo entramos? ¿no? ¿cuál es el medio para poder encontrarme con Dios? bueno el medio es la oración la oración es aquel medio para que yo pueda acercarme a Dios y hablar con Él y agradecerle ¿no? y Él como decía allí ¿no? un gobernante ¿no? que decide ¿no? Dios está por sobre todas las cosas y aunque parezca increíble que Dios te escuche a vos y a mí Jesucristo abrió el camino ¿no? para que nosotros podamos hoy hablar con aquel que domina y gobierna las galaxias y nosotros podamos hablar con Él una locura pero es así y el medio que tenemos es la oración ¿no? ya terminando vamos con el último dice versículo 6 bendecid su nombre ¿no? y dice esta palabra bendecid es interesante porque se traduce barak y significa arrodillarse o elogiar ¿viste? entonces como todo viene con A me gustó la palabra arrodillate arrodillarse es una acción de mostrar también al Señor agradecimiento y la idea es darle cuando estás arrodillado darle honor y honra a Dios ¿no? reconocerlo por su nombre porque dice bendecir su nombre reconocerlo por su nombre que es un nombre que está por encima de cualquier otro como dice Filipenses capítulo 2 versículo 9 ¿no? que es un nombre que toda rodilla se va a doblar ¿no? nosotros hoy día tenemos la posibilidad de hacerlo voluntariamente ¿no? pero en un futuro mucha gente va a doblar rodillas ¿no? porque no le va a quedar otra que arrodillarse sobre aquel que es sobre todo nombre ¿no? en el antiguo oriente una persona bendecía a otro superior arrodillándose ¿no? entonces o inclinándose ante él y así se expresaba ese deseo ¿no? y le deseaba a través de ese deseo le deseaba poder prosperidad y muchos años de vida ¿no? que maravilloso ese simbolismo ¿no? de que uno puede arrodillarse al Señor bendecirlo ¿no? y alabarlo por lo que él es y lo que va a ser para siempre al bendecir a Dios anoté varias cosas afirmamos su poder afirmamos su bondad y nos comprometemos con su causa ¿no? de rodillas entonces termina el salmo ¿no? ya termina los últimos versículos él va a dar algunas razones porque ya lo que te dijo es tremendo pero además te voy a dar tres razones más para que vos estés agradecido en esta mañana en primer lugar dice el versículo 5 el Señor es bueno te dice allí el Señor es bueno y habla de su posición y de su función ¿no? describe es como que va más allá de lo que él es sino describe su cualidad Dios es bondadoso Dios tiene una bondad infinita entonces el salmista te dijo muchas cosas pero te va a decir ahora mirá che hay que bendecir al Señor hay que ser agradecido con el Señor porque él es bueno y en esta mañana no te alcanzará el tiempo para agradecer tantas cosas buenas que Dios hizo con vos seguramente en segundo lugar dice que tenemos que agradecer porque para siempre es su misericordia allí utiliza una palabra interesante que se llama o se traduce cheser que significa misericordia bondad benevolencia y era el pacto de amor de Dios con su pueblo una bondad apasionada ¿no? que a pesar de todo lo que el pueblo podía hacer Dios lo pasaba por alto tremendo eso o sea de esa manera Dios trata con nosotros ¿viste? a pesar de todo lo que nosotros hacemos el Señor nos pasa por alto porque tiene misericordia ¿no? por eso hay un salmo muy hermoso que dice nuevas son cada mañana sus misericordias porque si no fueran por sus misericordias no nos podríamos levantar porque somos pecadores y nos alejamos de Dios todo el tiempo somos ingratos ¿no? y el Señor nos ve y dice no yo hice un pacto con vos ¿no? este pacto lo respeto entonces sigue siendo misi de cordioso bondadoso y tiene benevolencia para nosotros ¿no? y en tercer lugar dice su fidelidad por todas las generaciones Dios es fiel Dios no cambia los seres humanos cambiamos los creyentes cambiamos pero el Señor no cambia ¿no? entonces es un gran motivo en esta mañana agradecer por muchas cosas pero muchas de estas cosas que nosotros a veces agradecemos tienen que ver porque Dios es bueno porque Dios es misericordioso y porque Dios es fiel Dios me los bendiga en esta mañana y que a través de estos estudios que tengamos aprendamos a ser personas agradecidas a ser personas distintas muchísimas gracias querido pastor por el mensaje de la palabra ¿no?